Gigabit G27F Monitor de juego de 27 pulgadas 165 Hz 1080p Pantalla IPS SS 1920x1080 Tiempo de respuesta de 1ms MPRT 95% TSI P3 1 puerto de pantalla 1.2 2 HDMI 2.0 2 USB 3.2 Pantalla IPS SS de 27 pulgadas 1920x1080 La frecuencia de a esta y más ofertas en